Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Como un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Cuando ya no estés presente Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche Al caer de cada noche Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré A golpe del recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento A pesar de todo siempre te amaré ¿Vale más un buen amor? Que mil costales de oro, vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón te digo, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Y con el perdón aprecio Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo Para siempre Para siempre Y te amo Y te amo Y te amo Gracias por ver el video.